Hola a todos y todas, hoy os traigo una review y es el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Bueno, este es uno de los libros que leí en el mes de octubre, fue una lectura conjunta de un grupo en el que estoy, lo leí en digital, los dejaré la portada por este lado. Creo que todos sabemos un poco de qué va, pero bueno, es la historia de Dorian Gray a que le hacen un cuadro y tras una especie de pacto consigue tener apariencia de juventud toda su vida. Y se obsesiona sobre todo con este cuadro por este motivo. Es un libro que según empezó no me estaba acabando de convencer del todo ya que era muy lento, había excesivas descripciones para mi gusto, por ejemplo de cómo estaba una calle y a lo mejor estaba vacía, eso no me ha gustado, pero sé que había ciertos puntos del libro que iban teniendo bastantes acciones y según se iba acercando al final del libro se iba poniendo muchísimo más interesante ya que iba habiendo como más acción por parte de Dorian Gray. También cabe comentar que al principio no parecía que estuviera contado por él sino por otra persona que es el pintor Basil, pero bueno, luego ya se centra en él como personaje y es un libro que como os digo, de comienzo no me gustó, pero luego sí que fue bastante interesante, además es un libro que no es excesivamente largo, así que si os gustan los clásicos y que tengan un toco de suspense, thriller, intriga y demás, os lo recomiendo totalmente. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le des a mi gusto, suscribís a mi canal y lo compartís en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.